El talento barranqueño abarca todas las áreas del arte en Barranca Bermeja, en esta oportunidad la creatividad de Edinson Contreras, un joven amante de la escultura, que con sus manos realiza moldes, pinturas y herramientas creando diferentes objetos para decorar una casa. Pues quiero presentar esta piedra, que es la que se va emasillando para poder sacar las figuras, en este caso aquí vemos la figura ya realizada, pues de esta manera es que yo presento mi trabajo y de esta manera pues hago las cosas para desarrollar pues la creatividad. La figura, la materia prima va fabricada en piedra, después de que sale de piedra se pueden sacar las moldificaciones y ahí se hacen emasillas, en concretadas. Este joven escultor trabaja con varios productos como la masilla y el poliéster para crear sus esculturas. Edinson Contreras le apasionan los perros en masilla y gracias a este apasionamiento del artista durante la semana, esculpe más de 60 perros para vender puerta a puerta en Barranca Bermeja. Ya llevo aproximadamente como independiente, llevo tres años y medio y trabajando pues haciendo la obra escultural ya llevo cinco años en total. Entendemos que el perro es como dicen el mejor amigo del hombre, entonces también podemos entender que el perro es un animal muy comercial, casi todo el mundo pues en la casa tiene un perrito, entonces es mucho más factible comercializarlo y porque me gustan los perros también. Este artista amante de la escultura comparte sus conocimientos por medio de talleres con niños, jóvenes y adultos. Las personas que se encuentren interesados en aprender este arte se pueden contactar al número telefónico que se encuentra en pantalla.